El grupo que nos ha tocado por su grupo creo que es más fuerte. En serio puede dar más detalles porque los conocerá más, pero yo puedo decir que por lo que he visto de Jugo Sala es el grupo más complicado. Pero bueno, que para eso estamos, para competir y vamos a competir a intentarlo todo partido a partido. No vamos a establecer un objetivo en principio, el objetivo va a ser el primer partido y ganarlo. Y así es consecutivamente. Según tu pregunta, sí es verdad que a nombre, a priori, puede ser que nuestros subgrupos sean los más fuertes. Pero sí es verdad que todos los equipos en esta competición se están reforzando bastante bien. Los del otro subgrupo también tenemos conocimiento que se están reforzando. Esto quiere decir que no va a ser fácil el nuestro, pero a la vez va a ser muy competitivo. Es que creemos que lo que hemos estado hablando, lo que es el cuerpo técnico, han estado hablando con nosotros. Lo importante es partido a partido. Va a ser muy importante los partidos en casa. Los partidos en casa van a ser muy importantes porque no podemos dejar escapar ningún punto. Pero sí es verdad que tenemos un Betis B, que es un filial. Tenemos un Ceuta B, que es un filial. Después tenemos Jaén B, que también es otro filial. Entonces sabemos cómo funcionan los filiales. Son jugadores que en cualquier momento pueden dar salto a la máxima competición. Va a ser complicado, es un grupo complicado. Pero que sea complicado no nos quita que no vayamos a competir. Por eso yo invito a todo el mundo a que este año se sumen al proyecto porque en el Ruy Mateo se va a ver fútbol sala este año. De momento en la plantilla, si no equivoco se han renovado a Waldo y Jaime Ramos, no oficialmente. Me imagino que se renovarán a más jugadores y se incorporarán a otro para objetar la... Exactamente. Ahora mismo oficialmente solamente está Waldo, portero, que lleva ya con nosotros unos cuantos de años, y Jaime Ramos. Y hay varios también casi cerrados. Pero claro, estamos todavía también con el Handicap, que no sabemos cuándo vamos a empezar. Estamos esperando de federación que salga exactamente ya el calendario. El otro día tuvimos una reunión con la federación donde se estuvo tratando ese tema. Estamos a pensar de que se firme el protocolo según Sanidad. Y a partir de ahí ya empezarán las renovaciones al 100% y empezarán lo que es los fichajes nuevos. La día en principio, no sé si me equivoco, está estipulada que empieza a final de octubre. Creo que más tarde que en fútbol, ¿no? ¿Al 25, 24? Hay dos fechas posibles. Está la fecha del 24, el fin de semana del 24 de octubre o la fecha del 31 de octubre. Esas son las dos fechas que nos comunica federación, que son posiblemente cuando dé comienzo la competición. Pero hasta que no se saque el protocolo firmado, no se va a llevar a cabo nada. Sí que nos garantizan un mes de margen desde que sale el protocolo hasta el comienzo de liga, para que los equipos tengan cuatro semanas de preparación. ¿Porque todavía no nos han autorizado a poder empezar la federación? A ver, ese tema, la federación lo que nos comunica es que lo primero que tienen que tener es la ficha y la mutualidad. Nosotros tenemos cursadas, las que tenemos que tener ahora mismo, nosotros estamos a expensas de poder empezar. Pero esa decisión no la toma la federación, sino que la tiene que tomar cada ayuntamiento o cada comunidad. Nosotros en este caso estamos echonando todavía con el ayuntamiento que nos dé la oficialidad de poder entrenar, que estamos en proceso. Hasta que no nos den el sí, no podemos empezar a entrenar ni podemos formar el equipo al 100%. Una última pregunta. Sobre el foro del público, que tampoco se sabe en fútbol ni en futbol sala, sí que se espera un porcentaje del foro en el protocolo que iba firmado el ICSD conjunto en el Deporte No Profesional, que en pabellones era algo menor, pero que sí se espera que haya un mínimo porcentaje. Se espera que fútbol haya, que aficionados estén presentes. Es verdad que todos los rumores corren y van en esa dirección. Es más, creo que el Viñalí, hay un equipo que hace un partido amistoso ahora por la zona de Madrid y creo que da la publicidad de 100 personas pueden entrar. Se baraja eso, el número de entre 100 y 200 personas es lo que se está hablando, pero todos son rumores. Hasta que no salga el protocolo, no podemos hablar de cosas oficiales. Entonces, mientras que no salga eso, es hablar por hablar. Bueno, el fútbol sala se puede optar en que, por ejemplo, la Liga de Balonmanos, aunque sea en la Liga de Sobato, que al final es nuestra categoría y aquí es el primer nivel, pero la Liga de Balonmanos sí que se ha jugado, o sea, empezó a jugar con público y ese es un pabellón cerrado. O sea, ahí sí que puede tener algo de esperanza el fútbol sala en esa relación de pabellón cerrado con pabellón cerrado para tener público. Ya te digo que los rumores que hay es que va de afición en los estadios, ¿vale? En los pabellones. Entonces, lo que no se sabe es el número, pero casi seguro que haya gente viendo los partidos.